Elon Musk tiene la misión de revolucionar el mercado de vehículos eléctricos al traer a las masas un vehículo asequible que cambiará el juego. Muchos pueden haber pasado por alto la importancia de la presentación del Día del Inversor de Yasuo. Pero no se equivoquen, este es un paso crucial en el plan de Musk para escalar los productos eléctricos sostenibles a niveles extremos para dominar verdaderamente el mercado. Los costos deben reducirse drásticamente y el automóvil más barato de Tesla, el modelo 3, mientras que uno de los más vendidos en todo el mundo aún se queda corto en precio. El tamaño del mercado automotriz aumenta exponencialmente a medida que el precio comienza a caer por debajo del nivel actual del modelo 3. Es por eso que Elon Musk ha presentado la plataforma de próxima generación de Tesla, que permitirá que un vehículo eléctrico de última generación ingrese al verdadero espacio automotriz. Tomando una serie de acciones interdependientes para reducir los costos en un 50% desde los niveles del modelo 3. Tesla tiene el potencial de desbloquear la mayor parte de los clientes, sin embargo, con este vehículo más económico, esto podría tener un gran impacto, ya que Tesla apenas está arañando la superficie del mercado de automóviles actual. Pero ha puesto su mirada en una nueva era de transporte sostenible y asequible. El plan maestro de Tesla siempre ha sido un secreto a voces, traza un camino para los próximos 10 años e intenta que todos participen. Ya sea sus empleados, los inversores o el público en general, incluso los competidores, puedan ver fácilmente lo que Tesla está haciendo si deciden reconocerlo. En el caso más reciente del día del inversor de Tesla, donde se divulgó la parte 3 del plan maestro, muchos parecen malinterpretar o aburrirse de las aspiraciones y la hoja de ruta de la empresa hacia un futuro totalmente sostenible para todo el planeta. Tesla se enfrenta a la gigantesca tarea de convertir las industrias que queman combustibles fósiles en todo el mundo en fuentes eléctricas renovables, que es donde Tesla ha centrado la mayoría de sus esfuerzos desde la fundación de la empresa. Según Tesla, reemplazar toda la flota de vehículos con vehículos eléctricos eliminará alrededor del 21% del uso de combustibles fósiles en el mundo. Tesla ya ha configurado la línea de vehículos necesarios para realizar una gran parte de esta tarea. Pero la pieza más grande que falta es un automóvil ampliamente asequible que, en última instancia, constituirá la mayor parte de la venta de vehículos de la compañía. En enero, Elon Musk presagió que Tesla ya había comenzado a trabajar en una plataforma que lograría esto, y que los vehículos construidos en esta nueva plataforma se producirían en un volumen mayor que todos los demás vehículos Tesla combinados. Pero para entregar un automóvil de precio tan bajo, Tesla necesita hacer otro cambio radical en el costo del vehículo, lo que requiere un replanteamiento completo de cómo se realiza la fabricación y Elon Musk ciertamente no está haciendo esto solo. Hacer que el plan maestro sea un secreto abierto es beneficioso, para obtener el apoyo unánime de todas las partes involucradas. Parece que Elon Musk ha dado una directiva para desafiar a todos los individuos y equipos de Tesla para volver a imaginar cómo se construye un automóvil para reducir el costo en un 50%. Musk ha emitido un mandato similar para guiar y dirigir a la empresa de acuerdo con la siguiente fase de su plan. Tesla está respondiendo comenzando con la base de que la fabricación de ingeniería de diseño y la automatización se unen bajo un mismo techo. Por primera vez con todos los equipos responsables de estos procesos sentados y comunicándose juntos para traer de nuevo la próxima plataforma de vehículos. Esto nunca ha sucedido antes en esta etapa de desarrollo en Tesla. Por lo general, estos equipos están separados por diferentes gerentes u otros tipos de silos. Pero en este caso, todos reportan a una sola persona y esto, junto con el profundo nivel de experiencia e infraestructura de Tesla, ha permitido a la compañía redefinir cómo se fabrican los vehículos. Uno de los primeros pasos de Tesla es un plan para diseñar y producir el 100% de los controladores de hardware dentro de su vehículo de próxima generación. Estos son elementos como el controlador BAC, infoentretenimiento, carga, monitores de presión de neumáticos y muchos más. Esto le dará a la empresa más supervisión y control sobre su cadena de suministro a nivel de componentes. Todavía tendrán proveedores que proporcionen materiales o piezas para construir y ensamblar estos controladores. Pero este movimiento no sólo mejorará la calidad de los propios controladores, sino que también reducirá el tiempo de entrega de los componentes. El modelo hoy tenía el 61% de sus controladores construidos en casa y el vehículo de próxima generación estará al 100%. Hacer esto también permite otros beneficios, como poder tener un control granular del software de cada componente para que puedan comunicarse sin problemas entre sí. Donde cada componente del vehículo puede obtener cualquier información que necesite de cualquier otro componente. Tesla utiliza el modo Sentry como ejemplo aquí, que puede requerir información detallada de varias cámaras de sensores de vehículos, etcétera, que deben procesarse juntas para hacer sonar una alarma o enviar alertas. Por ejemplo, Chaslo puede estar subcontratando un componente de su vehículo, para el cual es posible que no tenga acceso a ciertos datos que pueden ser útiles para mejorar aún más la precisión del modo Sentinela. Otro beneficio de trasladar los controladores de integración vertical internamente, incluye un gran compromiso por parte de Chaslo para cambiar su sistema de bajo voltaje de una arquitectura de 12 a 48 voltios, cada componente debe ser compatible con este nuevo voltaje. Los fabricantes de automóviles no pueden hacer esto porque dependen de muchos proveedores diferentes y coordinar a cada uno de ellos para crear un nuevo producto al mismo tiempo es prácticamente imposible. Chaslo lo está haciendo todo a la vez aprovechando su propia integración vertical. A su vez, una arquitectura de 48 voltios reducirá las pérdidas de energía en 16 veces, lo que hará que el vehículo sea más eficiente y aumente su alcance. También permitirá cables más delgados y reducirá el material, especialmente los cables de cobre que no son baratos. Tesla también está implementando controladores locales conectados a Ethernet para reducir la complejidad del arnés de cableado. Al hacer esto, Chaslo puede reducir la cantidad de cables y conectores en el vehículo, lo que simplificará el proceso de instalación del arnés de cables. Este cambio facilita la reparación y el mantenimiento del vehículo a largo plazo, especialmente si reducen o eliminan la cantidad de cables cruzados del automóvil. Así que esto realmente está revolucionando la forma en que se fabrican las partes internas del vehículo. Ahora en términos del chasis del vehículo, Chaslo había presentado una patente hace unos años para fundir la carrocería y el bastidor completos de una sola vez, utilizando lo que parecen cuatro prensas gigaortogonales. Y por separado, Elon Musk ha dicho en el pasado que con la gigaprensa Chaslo fabricará automóviles en la misma forma en que se fabrican los coches de juguete. El patrón también continuó con gigaprensas cada vez más grandes ordenadas por Chaslo, pasando de una prensa de 6.000 toneladas para el modelo y a una prensa de 9.000 toneladas para la carrocería del Cybertruck. Parece lógico que para un automóvil compacto pequeño como el vehículo asequible de próxima generación de Chaslo, con una prensa giga lo suficientemente grande, toda la carrocería del vehículo se puede fundir por completo, lo que aceleraría el proceso y reduciría el material y las soldaduras necesarias para ensamblar todo. Sin embargo, después de analizar la presentación del día del inversor de Chaslo, este ya no parece ser el caso. Por un lado, los autos de juguete reales no tienen mucha complejidad y los que se lanzan de una sola vez generalmente no tienen motores o cientos de metros de cableado y controladores, sino que actúan como piezas decorativas. Tesla no mencionó una enorme prensa giga de automóvil completo y, en cambio, introdujo un proceso de ensamblaje paralelo en el que dividen el vehículo en cinco secciones principales que se pueden construir simultáneamente y luego se unen en un paso final. Esto incluye las piezas fundidas giga delantera y trasera, pero en dos estaciones separadas del proceso de ensamblaje. Parece que hacer la fundición completa del vehículo en realidad sería perjudicial y ralentizaría las cosas, ya que los trabajadores de Chaslo se verían obstruidos por el gran marco de metal mientras insertan componentes en el vehículo, que es exactamente lo que están tratando de evitar. Uno de los propósitos de tener cinco estaciones trabajando en paralelo es para que el número de operadores o la densidad de operadores pueda incrementarse para cada estación, lo que acelera la rapidez con la que se puede completar y preparar una sección del vehículo para el ensamblaje final. Chaslo también mostró filas y filas de paneles laterales de vehículos estampados, lo que implica además que no serán presionados con giga de ninguna manera. El paquete de baterías también se encuentra entre las piezas fundidas delantera y trasera y está diseñado para entrar a través del piso del vehículo, lo que tendría poco sentido, no sería posible si todo el marco rígido del automóvil, incluido el paquete de baterías, ya estuviera premoldeado en una prensa giga. Chaslo podrá reducir su huella de fabricación en un 40% y reducir el tiempo perdido en un 30% de fabricación paralela. Durante el día del inversor, Chaslo afirmó que anteriormente el vehículo se montaba parcialmente para pintarlo y luego desmontarlo para volver a montarlo al final. Esto se debe a que necesitan pintar todo el automóvil de una sola vez para mantener la consistencia de la pintura. Pero no solo eso, sino que partes como el giga casting, que es un componente interno, recibirían pintura, lo cual es un desperdicio de material. Y así pintando el automóvil una vez en una de sus cinco estaciones paralelas principales y pintando solo las partes que lo necesitan. Tesla vuelve a ahorrar más tiempo y costes ahora. El vehículo tiene como objetivo comenzar la producción en la gigafábrica de Chaslo que aún no se ha construido en México y probablemente comenzará a producir automóviles en 2024. Suponiendo que no haya obstáculos importantes, ahora sí Chaslo construye las baterías para estos vehículos en los Estados Unidos en Texas. Por ahora pueden obtener créditos fiscales para la producción de baterías de hasta 45 dólares por kilovatio hora para las celdas y paquetes de baterías. Y aún más interesante para los consumidores es que, mientras Tesla planea desarrollar su plataforma de próxima generación en sus múltiples ubicaciones. Parece que la gigafábrica de México cumplirá con las reglas de ira siempre que el vehículo se ensamble en América del Norte, incluidos Canadá o México. Podría ser elegible para el crédito fiscal de 7,500, por lo que el precio de un automóvil de 25,000 dólares bajaría a 17,500, lo que lo haría ultra asequible a la par de algunos de los vehículos más baratos que se venden y desbloquearía todos los segmentos del mercado automotriz para que Tesla los venda. Y así Chaslo puede aprovechar aún más el menor costo de la mano de obra en México y al mismo tiempo obtener todos los beneficios del crédito fiscal. Estos factores son para mantener bajos los costos del automóvil compacto de próxima generación de Chaslo. Entonces, ¿cree que Tesla estará listo para 2024 con su nuevo proceso de fabricación para construir un automóvil al 50% del costo actual y realmente reemplazar los combustibles fósiles al traer un vehículo asequible a las masas? ¡Gracias! ¡Gracias!